Esos son los famosos fondos buitre, o se los comió este buitre, ¿vacía? A ver, toda esta gente aquí, esta gente estuvo trabajando... Si, no, pará que ahora vamos a mirar que es lo que hicieron, eh. Este no tiene pintas de asador. ¿Es lo que han dejado? Es lo que quedó gallego. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad el lastrado lindo? Bienvenido, que están trabajando. Toda acá la gente trabajando, las musas. Luis con la Coca-Cola. Esto es para la tribuna. Ahí está, ahí está un brindis. Ahí está, mirá, mirá. Se está oscidando el ritmo. Muy bien, muy bien. No creas que me cuido. Él me sabe que vea. Te faltaba vos, ahí está. Te faltaba vos. Claro, no! 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 ¡Ya, no, no! ¡Claro, no! ¡Claro, no, no! ¡Claro! 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 ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, que buena moza, la número 7 Este cumpleaños, este fue cumpleaños, bravo Este fue cumpleañero Hola, que tal, como andamos, negocio querido Hola, linda Hermano, este es mi hermano Los cobradores, gallegos, le llenan los cobradores Que barbaridad Al pato, sacáme lo lindo Martitis Ahora, ¿cómo le va, comandante? Tanto tiempo, la gente, bien Estamos, gramos, con el celular, eh Con la abuela, con la abuela Yo no lo vendí, a no lo criticar Ah, ¿cómo le doy con un caño? Mariana, ah, ¿qué tal? No, 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 no Gracias por ver el video.